Pa' qué lo quiere el gobierno, si afuera les hace falta No van a sacarle nada, don Chuy no es hombre que canta Para eso están los mariachis, los norteños y las bandas Pa' qué le preguntan tanto, si conocen bien su vida Ni modo que no se acuerden, quien antes los mantenía Costales y más costales, de billetes recibía Tijuana, tú eres testigo de la fama El viejón que vino desde Chihuahua y a ti mucho te ayudó Hace falta su presencia para que haya más control Los gringos quieren al viejo en los Estados Unidos Y el gobierno mexicano está bien comprometido Igual que con los gabachos También con el detenido La gente que es poderosa, es porque tiene cerebro Y el viejo tiene de sobra Pregúntenselo al gobierno, veinte años en el negocio Y no se le acaba el verbo El aire lleva mensajes para toda la nación La banda sigue tocando Un saludo del viejón Gracias por ver el video